Hemosos Arcángeles, ¿qué mensaje hay en estos momentos, en estos días para los Libras? ¿Qué mensaje hay para los Libras? Aunque ya sabéis que estos mensajes los podéis abrir cuando queráis, estos mini mensajes, porque quizás ahora no conecte con vosotros o vosotras, pero más adelante pues quizás necesitéis escuchar este mensaje también. Bien, vamos a ver esas energías, ¿cómo están Libra? ¿Cómo están esas energías? Bueno, que estáis sobre todo en las energías que estáis viviendo. Pues vemos que estáis en un momento, como veis aquí, de meditación. ¿Qué quiere decir meditación? Bueno, pues que estáis en un momento de vuestras vidas, que aquí vemos donde está pasando toda vuestra vida, digamos, por esos pensamientos, todas las vivencias. Aquí lo veis, no sé si se verá arriba, que en esa meditación, aquí arriba, en esa meditación, pues, pasa toda una vida vivida por delante. Teniendo presente, pues, todas esas vivencias que habéis tenido a lo largo de la vida, también. También hay que decir que llegan días, pues, también muy entrañables, donde, digamos, que todos estamos más susceptibles y todos, pues, recordamos muchos acontecimientos de nuestras vidas. Libra. Bueno, lo peor tenéis que sentir que ha quedado atrás y ya habéis superado todos los obstáculos, donde se ve cómo vais a seguir avanzando hacia adelante ese mensaje que os manda el arcángel Jeremiel, sobre todo, digamos, que estáis en una etapa de vuestra vida que habéis superado todos los obstáculos, tanto de la vida, de las pruebas de la vida, como de las pruebas de los seres humanos, también, de las personas, y digamos que vais a seguir, sobre todo, hacia adelante en la vida, bueno, aquí vemos también la anunciación con este ángel, la llegada de buenas noticias, de reconocimientos, de la conclusión de algo importante en vuestras vidas, que quizás os tenía un poco ahí preocupados o preocupadas. El premio, el reconocimiento, bueno, cuando hablamos de premios, cada uno, pues, digamos que tenéis también que pensar que es para vosotros o vosotras un premio. La buena salud, el ver bien a vuestras familias, el tener un trabajo, el tener buenas amistades en vuestras vidas, eso ya es un buen premio. Pero está claro que aquí llega, pues, la conclusión, algo que ya, digamos, va a dar por finalizado, y la llegada, sobre todo, de buenas noticias, también. Bueno, aquí, digamos que es un pequeño aviso. Tenéis que cuidaros mucho de personas en vuestras vidas, en vuestro entorno, sobre todo, porque aquí habla de trampas. Corréis peligro, sobre todo en estos días, si vais a tener encuentros con alguien, no fíjense de esa persona, o quien sea, porque va, tiene doble cara, no se muestra tal y como es, y digamos que vais a cometer un error muy grande, digamos, porque aquí habla de que corréis un peligro, que es una trampa, y puede ser también de personas que lleguen a vuestras vidas, pues, quizás para poneros a prueba también. Pero como tenéis aquí el ángel, digamos, como protección, yo creo que contrarresta también esto, estáis protegidos frente a esto que se os pueda presentar en estos momentos, porque al saliros que vais a superar las dificultades, quiere decir que estáis también, sabéis, más o menos ya, si algo así se os presentara, una persona, sobre todo así, la vais a calar enseguida al vuelo, vais a saber enseguida que corréis en peligro, y que es una trampa, que digamos, que en alguna forma os están poniendo a prueba, pero bueno, aquí vais a superar esas dificultades, tenéis la protección del ángel, y aquí habrán encuentros, encuentros muy gratificantes, puede ser con personas que hace tiempo no veis, o con familiares, o hasta incluso con esta persona de la cual no tenéis que fiar, o van a ser encuentros muy novedosos también, que os van a dar mucha alegría, y os van a aportar felicidad también en estos días, digamos, pero más o menos el arcángel Jeremiel, pues es una manera ya también, de daros esta protección también, de superar las dificultades, que están ya superadas muchas de ellas, pero que estéis protegidos también, o protegidas frente a cualquier situación, que se os presente en estos días, sobre todo tenéis que llevar cuidado con esta persona, de doble cara, porque no es tal y como se muestra, y digamos que es un pequeño aviso, yo siempre digo que cuando salen estos mensajes, también hay que tenerlos en cuenta, porque es una manera también de avisaros, gracias Arcángel Jeremiel por este mensaje.